El experimento fue realizado por primera vez por Otto von Gericke, alcalde de Magdeburgo, en 1654. El objetivo era demostrar la existencia del vacío y la fuerza de la atmósfera. Las medidas originales de los hemisferios son difíciles de precisar. En sus escritos, Gericke decía que tenían 0,67 codos de Magdeburgo. La medida del codo de esta región no se sabe con exactitud. Los primeros hemisferios puede que no pasaran de 38 centímetros de diámetro. Utilizó dos tiros de 8 caballos por cada lado y extrajo el aire con una bomba manual. La presión atmosférica es de algo más de 1 kilogramo centímetro cuadrado. La superficie efectiva sobre la que actúa es la del círculo diametral de la esfera, así que tendremos una fuerza por cada lado de tantos kilogramos como centímetros cuadrados tenga este círculo. Si los de Gericke fueron de 38 centímetros de diámetro, supondría una fuerza de la atmósfera de unos 1.134 kilogramos por cada lado. Los caballos utilizados por Gericke es probable que fuesen caballos de trabajo de no más de 400-500 kilogramos. La fuerza máxima de tracción ejercida por un caballo es motivo de estudios veterinarios. Una pareja de esta raza podría no pasar de 600 kilogramos. Hace tres años utilizamos unos hemisferios de 31 centímetros de diámetro, soportaban una fuerza de unos 700 kilogramos y fueron separados casi al momento. Hoy utilizamos unos hemisferios de 44 centímetros de diámetro, por lo que soportan una fuerza de 1.520 kilogramos por cada lado. Nuestra bomba de vacío nos permite reducir la presión interior hasta un 96% de su valor original. Para probar estos datos colgamos los hemisferios de una grúa y procedemos a cargarlos hasta provocar su desprendimiento. Sumados los pesos de los sacos, cadenas y demás, se comprobó que se desprendían después de someterlos a 1.465 kilogramos. Los caballos que utilizamos son de raza bretona de unos 1.000 kilogramos cada uno. La fuerza de atracción máxima de la pareja puede superar incluso los 1.000 kilogramos. De la sincronización en el tiro de todos los animales dependerá en gran medida... ...de la sincronización en el tiro de todos los animales. ...y aquí delante de esta gente no se pone nadie. No, los petardos se tiraron allí petardos y el tambor. Estaba aquí Nicolás que parecía el tonal de que... ...la paqueta era natural. ... ... ... La Cámara de la Cámara No te fueras más de caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!